La Biblia para principiantes bilingüe, el Antiguo Testamento, número 24, Débora marca el camino. Los israelitas vivieron durante muchos años en la tierra prometida, pero se olvidaron de Dios. Un re malvado de otra tierra los dominaba. Los israelitas pidieron ayuda a Dios. Dios envió una jueza llamada Débora. Ella amaba mucho a Dios. Dios le mostró el plan para derrotar al re malo. Ella mandó a buscar a un hombre llamado Barak. Y le dijo, Dios quiere que tomes 10,000 soldados y que esperes en el monte. Los israelitas no tenían tanto poderío como sus enemigos. Barak rogó a Débora que lo acompañara. Ella era una líder muy valiente y accedió. Cuando los israelitas tenían al ejército del rey en frente, Débora exclamó, ¡Adelante al ataque! ¡Dios está con nosotros! Los israelitas obedecieron y ganaron la batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!